Y aquí justamente vamos a la otra cara de la moneda. Este programazo está patrocinado por American Home Shield para proteger tus electrodomésticos y todo lo que quieras en tu hogar. ¿Quieres estar seguro? Nosotros te protegemos. La otra cara de la moneda de Jasmine Day. Para todos los haters, los odiosos, para todos aquellos que han dudado. Para todo el mundo que pensó que Rhea no podía vencer a Becky Lynch. Para cada persona que pensó que Damien no podía cambiar para convertirse en señor campeón mundial pesado. Simplemente quiero que todos y cada uno de ustedes sepan que estaban todos equivocados. Y todavía... La campeona mundial de WWE. Mi mamá, mi mamita, mi mamá chunga. Rhea Ripley. ¡Gracias! 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 ¡Qué noches! ¡Qué fin de semana! ¡Qué entrada motionless y white! ¡En vivo! ¡Y mami sacándola del parque! Definitivamente el combate que se tuvo contra el hombre, Becky Lynch, fue un combate impresionante de parte y parte, de los mejores combates femeninos que he visto en WWE, pero con el nivel de estas dos mujeres, era imposible que fuera diferente. Pienso en la cantidad de veces que hemos visto al día del juicio en la cima, de tantas maneras diversas, y sí, se quedaron sin títulos en pareja, pero nadie puede negar que The Judgment Day están en la cima del mundo. ¡Wrestlemania! 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 Fue casi perfecta. Fue casi perfecta. Pero, you know, we have a couple of new problems that we need to deal with. Encontronazos con los que lidiaremos Pero dos cosas salieron de este fin de semana Una ser que Mami siempre está en la cima Y la otra es Que esta es una nueva era para The Judgment Day